La clasificación, muy contento con lo hecho, muy contento, la verdad que es un gran resultado en nuestra recién tercera carrera y de hecho creíamos que Rosario era un circuito que nos iba a costar por las curvas lentas, así que bien, muy contento con lo hecho. Lo remarcabas esto antes de salir a clasificar, pero ya analizando lo que había pasado en la primera tanda, ¿y era esa la misma sensación que tenías? Así es, así es, trabajamos mucho ya desde ayer, se probaron varias cosas de puesta a punto, porque sabíamos que era el punto donde teníamos que mejorar, más que nada lo que era parcial 4, y la verdad que salió un muy buen parcial, la coma nos cayó muy bien y estamos muy bien. ¿Lo aprovechaste al máximo allí, dejaste todo justito en la vuelta, en el brillo del neumático también? Sí, creo que fue una buena primera vuelta, de hecho la segunda bajo gracias a la chupada de Rubén, ya adentro me faltó un poco de grip y no fue mejor, faltó ese plus de la goma, pero bueno, era para estar más o menos igual. ¿Sigue el camino en ascenso por lo visto? Sí, la verdad que sí, carrera tras carrera vengo aprendiendo mucho yo y adaptándome más que nada al auto. Gracias Matías, lo mejor, hasta el domingo. Gracias a ustedes, agradecer a todo el FBASE, competición, a Sevi con Lomo en los motores y a todos los sponsors que me acompañan. El testimonio de Matías Canapino, segundo en la clasificación.